Era mi delirio, era mi pasión Y te camelaba por las cuatro esquinas de mi corazón Me olía tu cuerpo a trigo y clave Y en tu boca roja como una granada Saciaba mi ser Primero de mayo, último de abril Con otra persona que más te gustaba Te fuiste de mí, te fuiste de mí Sombra de mi sombra Pena de mi pena Como echo de menos cuando estés sola Tu carne morena Tu brazo de hombre Tu mulo de trigo Que en la noche negra de mi desventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa Fátiga de muerte Ay, ay, ay Fátiga de muerte Porque tengo en vilo La raíz del alma Sombra de mi sombra Sombra de mi sombra Sombra de mi sombra Pena de mi pena De tanto quererte De tanto quererte De tanto quererte De tanto quererte Dentro de mi casa Vivo sin vivir Y cuando recuerdo tus ojos de luto Me quiero morir A los cuatro vientos Grito mi verdad Y al ver que no vienes como una chiquilla Me pongo a llorar Me duelen las venas Me duelen las venas La sangre al correr Y se me deshace la cal de los huesos De tanto querer De tanto querer De tanto querer Sombra de mi sombra Sombra de mi sombra Ya no están conmigo Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa Fátiga de muerte Fátiga de muerte Ay, ay, ay Fátiga de muerte Porque tengo Porque tengo en vilo La raíz Y del alma Sombra de mi sombra Sombra de mi sombra Pena de mi pena De tanto querer De tanto querer De tanto querer De tanto querer 分cáis